Esto es... Ochuvas Ahí esta para una y mire como es Deliciosa Y la coge uno Otro Mira esta que belleza Esa esta madura Mira Esta buenecita Esta deliciosa Esta es buenecita Osea que voy a ver como las manos Esta deliciosa Vamos a comer Limpiecita Deliciosa Esa estaba bien Miren esta pintoncita Pero tambien esta buena Ochuvas Miren en el campo Como pasamos de maluco Maruca vamos a comer Ochuvas y guayabas Ochuvas y guayabas Que hermosura Venga a comer esta guayaba Venga a comer esta guayaba Mmm Esta dulcecita Mmm Con esta vista miren Guayabita No 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 No